Sobre la reciente publicación que ha hecho un medio mexicano sobre una posible infiltración o negociación con el narcotráfico, el gobierno de la república quiere aclarar que es absolutamente falso que exista un proceso de negociación con estos grupos. El compromiso del gobierno y las tareas que hemos ejecutado son justamente luchar contra esos grupos por medio de la operación soberanía que ha permitido desde su inicio que no haya más exportación de cocaína y otras drogas a los mercados europeos. Es absolutamente falso lo indicado en la publicación del diario El Universal y de hecho el ministro de Seguridad Mario Zamora ha instruido que se presente una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue hasta las últimas consecuencias esta publicación calumniosa que no tiene absolutamente ninguna prueba. Muy buenos días. ¿Qué tanto se estira tu diversión? Mucho. Se estira para chatear con amigos, dar una vuelta, compartir tus historias. Recarga en la app Micolby 2000 colones o más y estira tus apps ilimitadas por 7 días. Colby, somos de los mismos.